Hola, mi nombre es Camila Velázquez, monitora del Centro Cultural de Puente Alto y esta es la cuarta clase del taller de ballet clásico para niñas y niños. Recordamos que estamos armando la estructura desde una barra de clase, por lo tanto el objetivo de este vídeo va a ser finalizar con los tres últimos ejercicios que quedan. Los contenidos van a ser los siguientes, Batman Frappé, Adagio y Gran Batman. Voy a finalizar con una pequeña frasecita coreográfica de algunos pasos que hemos aprendido hasta ahora. Como en los vídeos anteriores, lo primero que voy a hacer es explicar teóricamente la ejecución y las características de cada paso y luego lo vamos a aplicar en la barra con música. Comenzamos entonces con el primer ejercicio, se llama Batman Frappé. El Batman Frappé se caracteriza por ser golpeado fuerte y firme. Sale y comienza desde un Q de pie. Vamos a recordar lo que es un Q de pie. Primera posición de pies y vamos a ir adelante, Q de pie de van. Los deditos están tocando mi pierna de soporte y el talón va hacia arriba. Recordamos eso, que es súper importante. Entonces hacemos Q de pie de van y vamos a sacar fuerte, golpeado y firme hacia adelante. Lanzo, punta de pie, recordar, bien firme la punta de pie y voy a volver suave. Lo mismo se va a ejecutar a la secón. Lanzo firme, apretando la pierna y voy a cerrar atrás. Recordamos el Q de pie de riel. Estamos en primera posición y vamos a subir a Q de pie de riel. El Q de pie de riel consta de el talón está tocando la pierna de soporte. La diferencia del frappé de van, del Q de pie de van, es que nuestros deditos están tocando nuestro tobillo. En cambio, cuando es atrás, nuestro talón está tocando el tobillo. Entonces estamos atrás y lanzamos, firme y vuelve. También se caracteriza porque sale en andeor y vuelve en andeor. Por ejemplo, estamos en Q de van, lanzamos andeor y mi rodilla vuelve en andeor. Lo mismo pasa al lado. Estoy andeor, lanzo y mi rodilla mantiene en andeor. Esas son las características del Batman frappé. Lo que vamos a hacer ahora va a ser frappé simple, porque también existe el frappé doble, que lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a comenzar en primera posición de pies. Vamos a hacer un Batman tandío a la secón, cerramos de van y sacamos adelante, cierro al lado, cierro atrás, cierro atrás, al lado, cierro adelante. Eso lo vamos a repetir y luego vamos a hacer de torné para hacerlo al otro lado. Preparación entonces y esperamos la música. Primera, segunda y esperamos. Repito. Cierro, de torné por dentro, espero. Lanzo fuerte. Repito. Termino Siguiente ejercicio Adagio El adagio se utiliza en la técnica académica Con una combinación de pasos Se pueden ejecutar muchos pasos a la vez Y se caracteriza por ser dulce, por ser alargado Y por ser suave también A diferencia del ejercicio anterior, que es más rápido Este ejercicio es más lento, ¿ya? Pero nunca se deja de lado la técnica Dentro del adagio vamos a mezclar tres pasos hoy día Tres ejercicios nuevos Que va a ser el developé, el soples y el cambre Comenzamos aprendiendo lo que es un developé El developé significa desarrollado Significa que mi pierna de trabajo Va a deslizarse por la pierna de apoyo En un Q de pie Desliza a un pase Para luego desarrollarse a 90 grados En las direcciones de básico o de ría Desarrollamos Mantengo Bajo Y cierro Se caracteriza por ser un movimiento continuado En ningún momento la pierna se va a cortar Por ejemplo Q de pie Subo Y desarrollo Bajo Y cierro De repente pasa que Desarrollamos Mantengo ahí O O me Me arreglo Y luego desarrollo No, ahí está mal ejecutado el ejercicio La idea es que la pierna llegue bien arriba en un pase Y desarrolle Este ejercicio se va a ejecutar En la barra Pero también se puede ejecutar En el centro Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Developé Ancroa Que significa en todas las direcciones Con porte de bras O sea Estamos en una primera posición Por el momento lo vamos a hacer en primera posición Vamos a hacer Allongé Voy a subir En un pase retiré Voy a desarrollar Y voy a bajar A la secón Pase retiré Desarrollo Y bajo Lo mismo de rir Ahí tenemos el primer ejercicio Luego lo vamos a combinar con el suples El suples significa flexión Esta flexión se realiza de vano Es una flexión de torso Estamos en sexta posición de pies Vamos a alargar nuestro bracito Vamos a respirar Vamos a bajar Es como que si yo voy a recoger una hojita del suelo Mi cabeza va a respirar Mi cabeza va a respirar también Va a bajar Va a juntar lo que más pueda Subo Y quedo El suples Es una pequeña respiración La respiración de mi cuerpo Respiro y alargo Antes de bajar Y antes de subir Veamos Respiro Bajo Respiro Y subo De repente pasa Que tiramos un poco la pelvis Y nuestra cola hacia atrás Y ahí bajamos La idea es que no pase eso Es que mantengamos nuestro eje Y de acá bajemos hacia abajo ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo en cuenta Ahí tenemos el develop en crua El suples Y ahora vamos a hacer el cambré Llegamos del suples Y ahora vamos a hacer Una pequeña respiración Hacia arriba Y hacia atrás Y volvemos El cambré significa arqueado Arqueo nuestra columna vertebral A la altura de nuestros homóplatos Entonces estamos en sexta posición de pies Llegamos del suples Respiramos Recordar respirar antes de ir Voy atrás Voy atrás Y subo La cabecita no se quebra No quebramos la cervical No hacemos esto La idea es que nuestra cabecita Este en una pequeña inclinación Hacia el lado Para que vaya en línea con mi torso Ahí tenemos el develop, el suples y el cambré Esos tres ejercicios se van a ejecutar en uno solo Entonces el primero va a ser el develop, el primero va a ser el develop, que comienza en primera posición Q de pie de van Desarrollo Q de pie de van Desarrollo Q de pie Cambré a la secón Y desarrollo atrás Luego vamos a cerrar la sexta posición Suples Vuelvo Cambré Y para finalizar Vamos a finalizar con cambré a la secón Miro manito Voy hacia el lado Abro Hacia afuera Abro Y quedo Lo hacemos con música Primera posición Mantengo en dos Uno Dos Y bajo Uno Dos Y bajo Cierra sexta posición Respiro 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 A largo Respiro Otro 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 Respiro Y quede tu preparatoria Giro por dentro Espero la música ¡Gracias! ¡Atrás! Sexta posición, paralelo, respiro. ¡Gracias! 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 ¡Mira la mano! ¡Otro bracito! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Respiro! ¡Que duro! Siguiente ejercicio, Gran Batman. El Gran Batman significa un gran lanzamiento de piernas a 90 grados. Comienza de una posición, puede ser primera, tercera, quinta, pero en este caso vamos a comenzar de primera posición y se lanza desde el suelo hacia arriba. Este ejercicio, cuando lanzo la pierna, no tiene, no para el movimiento. Por ejemplo, con el Batman JT, que yo lanzo a 45 grados, tenso, en el Gran Batman, si yo tengo más elongación, sigo para arriba. En este caso lo vamos a lanzar a 90 grados. Pero es importante que no doblemos nuestra pierna de apoyo. Tenemos que cuidar nuestra línea, nuestro eje y que nuestras caderas no se muevan, porque de repente por subir la pierna, enchocamos la cadera. Tener en cuenta que en el ballet siempre es andeor, se rotan las caderas, ¿ya? Ya estamos en primera posición, el ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a subir nuestro bracito a quinta posición. Quinta y vamos a hacer uno, bajo dos, tres, cuatro. Y ahora voy a pasar por primera, alongé y la pierna que está al lado de la barra se va a lanzar de riel. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Luego abrimos a segunda posición de brazos y vamos a hacer dos alas secos. Uno, dos, tres, cuatro. Alongé, bajo, por de braz primera, segunda para volver a comenzar el ejercicio. El gran Batman lanzó la pierna. Recordar las caderas bien colocadas y que no se vayan para los lados, ¿ya? O no se cierra la cadera. Tener en cuenta eso. Si no podemos subir la pierna a noventa, no importa. La idea es que esté bien colocada nuestra cadera. Comenzamos entonces. Primera posición de pies. Esperamos la música. Y subimos inmediatamente a quinta. Por de braz. Comenzamos de nuevo. Por de braz. Y el pierno. Giramos. Esperamos la música. Por de braz. Por de braz. Por de braz. Por de braz. Y el pierno. Para finalizar vamos a aprender una pequeña frase coreográfica con algunos pasos que hemos aprendido hasta ahora. La idea de este fraseo es que apliquemos la coordinación y la musicalidad. Es muy simple. Es muy simple este fraseo. Pero desde ahora tenemos que empezar a aplicar el baile, alargar los movimientos. ¿Ya? Entonces tratemos de disfrutar esta frase y colocarle la dulzura del ballet clásico. Comenzamos entonces. Comenzamos entonces. Primera posición de pies. Vamos a comenzar en preparatoria. Vamos a hacer un demi-plie. Recordamos que el demi-plie es una pequeña flexión de rodillas. Miramos nuestra manito. Uno, dos, tres, cuatro. Hacemos primera posición de brazos. Alargamos nuestro cuello largo, nuestro empeine, nuestros bracitos estirados. Y hacemos de torné. Giro. Cuando llego a quinta posición, abro, plié, alongé y bajo. ¿Ya? El de torné tiene que ser en un tiempo. La cabeza tiene que ser rápida y nuestros bracitos tienen que ser inmediatamente hacia arriba. Estamos en el alongé. Voy a bajar. Giro. Y llego a una quinta posición, relevé con los pies. Y voy a abrir. Cuando una bailarina baja, significa que sube. Por ejemplo, subo y mi torso queda arriba. ¿Qué pasa si mi torso baja? Me achico. Entonces tener en cuenta eso. Cuando voy a bajar, voy a subir. Abro como una flor. Respiro. Y quedo. Luego vamos a hacer primera. Alongé. Manito en la cintura o faldita. Tarso atrás. Reverencia. Vuelvo al alongé. Y bajo preparatoria. Lo voy a repetir dos veces a la derecha. Comenzamos con la música dos veces a la izquierda. Repetimos de nuevo el ejercicio para estar más claras. Primera posición de pies. Preparatoria. Esperamos la música y hacemos. Uno, dos, tres, cuatro. Suave. Primera. Miro. Miro. Saco tandí. Voy a girar en un tiempo. Subo arriba. Llego en releve quinta. Abro como una flor. Plié. Alongé. Alongé. Y bajo. Voy a hacer primera. Alongé. Reverencia. Bajo. Miro de nuevo. Y bajo preparatoria. Lo voy a repetir de nuevo a la derecha. Esperamos la música. Y lo hacemos a la izquierda. Comenzamos entonces preparatoria. Esperamos. Abro. Primera. Primera. Abro. Abro. Y quedo. Esperamos la música para comenzar a la izquierda. Abro. Y. Alongé. Reverencia. Y comienzo de nuevo. Primera. Abro. Alongé. Primera. Reverencia. Y quedo. Con este ejercicio hemos finalizado nuestra barra de clase. Donde aplicamos toda nuestra base del ballet clásico en una barra simple. Porque a medida del tiempo, el transcurso del tiempo, esta barra va a aumentar la técnica, los movimientos y la ejecución va a ser un poco más de dificultad para el cuerpo. Por eso es súper importante que retomemos los videos anteriores para seguir la sincronización de cada uno. ¿Ya? En esta clase vimos tres elementos que son súper fundamentales. El batman. El batman frappé. Que la característica principal es que es lanzado a 45 grados. Eso es importante. No se puede lanzar más arriba. Siempre es a 45 grados. Me consta de un cu de pie. Mi pie pasa por el cu de pie. Y luego se estira en la dirección de van secón o de ría. Y vuelve suave. Suave. No podemos ejecutar el frappé fuerte y volver fuerte. Porque si no estaríamos pegando la pierna de soporte. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Que de mi cu de pie, lanzo fuerte, empeine hacia el suelo, rodilla estirada y vuelve. Ande or. Que no pase esto. Recordar. Ande or. A la secón es lo mismo. Estirado. Y vuelvo. Tenemos que repasar los tres cu de pie. De van. Mi dedito va hacia delante. Mi dedito está tocando mi pierna de soporte. Y mi talón va hacia arriba. A la secón. A veces, en algunos ejercicios de la barra, existe el surlecu de pie, que es abrazado al cuello. Del pie. Del pie. Pero en este caso, solamente vamos a ejecutarlo de van y de rier. Entonces, estamos aquí en cu de pie de van y cu de pie de rier. Recordamos que el talón está tocando mi pierna de soporte, ya. En el cuello del pie. No puede ser más arriba. Eso se llama cu de pie. Bien. Entonces, estudiamos los cu de pie para poder ejecutar el batman frappé. También vimos el adagio. Que el adagio lo aplicamos en combinaciones de paso. Donde vimos el... Vimos los de belope, de van, a la secón y de rier. Donde combinamos con los suples la flexión de espalda con respiración. Y los cambre, que significa arqueado. Tener en cuenta que el cambre, yo no quebro mi espalda. Es muy distinto quebrar que arquear, ya. Tenemos que tener cuidado con eso. Siempre tenemos que seguir la línea de la técnica. Arqueo, pero sigo mi línea. Lo mismo pasa con mi cabecita. Mi cabecita va acostada. No se quebra la cervical, ya. En eso tenemos que tener mucho cuidado. También vimos los gran batman. Que es un gran lanzamiento de pierna a 90 grados o más. Ahora lo hicimos a 90. Pero más adelante, cuando ya tengamos más dominada la técnica. Vamos a poder subir mucho más arriba la pierna. Donde se lanza de una primera posición. Hicimos una pequeña combinación en la barra. Que es de van, de riel con la pierna de la barra. Cierro y a la secón. En esa combinación tenemos que estudiarla. Porque más adelante se van a hacer otras combinaciones más, ya. También finalizamos con nuestra primera frase de ballet. La idea de las frases de ballet, los fraseos coreográficos. Es que nosotros saquemos la danza de adentro. Que ya no sea todo tan manejado como es en la barra. No tan colocado. Sino que en los fraseos tratemos de alargar y ejecutar los movimientos con más dulzura. Con más delicadeza. Y tratar de disfrutar más esos movimientos. Así que eso es súper importante en cada fraseo que hagamos. Donde incorporamos el demi plié. La pequeña flexión de rodillas. Los de tornés. Que es en un tiempo girar. También tenemos que estudiar nuestra cabecita que no mira al suelo. Cuando giro siempre mira al frente y nuestro cuello alargado. De quinta voy a abrir. Eso es importante en los por de bras. Alargar a lo en ye. Y bajo. Miro. Subo. Arriba. Largo. Respiro. Y bajo. Tenemos que manejar los por de bras. Estudiar eso también en casa. Ahora que estamos en un espacio más reducido. Podemos trabajar mucho más nuestro torso. Nuestros por de bras. Bailar más con los brazos. Entonces tratemos de aplicar eso en nuestras casas. También vimos la reverencia. Estudiamos que nuestro tandí pasa atrás en un tarso. Recordamos los tarso. Nunca se puede colocar el pie chueco atrás. Siempre tarso. Ya tener en cuenta eso en el ballet. De la puntita del tandí. Tarso atrás. Y bajo reverencia. Tandí. Y cierro. Entonces ahí ya tendríamos nuestra primera frase. Espero que puedan retomar los otros videos. Porque es súper importante calentar nuestro cuerpo antes de cada clase. Y estirarlo al finalizar. Así que. Tomen en cuenta el primer video que les dije. Como en los otros. Y ir en orden. Para poder ejecutar de una mejor forma. La técnica del ballet. Me despido. Que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.